El candidato a la presencia municipal de Ciutlán, Edgar Antonio Vázquez Hernández, por la coalición Unidos por Puebla, que está integrada por el PAN, PRD, PANAL y Compromiso por Puebla, dio a conocer la planilla de regidores propietarios por la cual estará conformado su equipo. El candidato dio a conocer que su propuesta de gobierno es un proyecto que está compuesto de cuatro ejes. Uno, el eje de desarrollo social. Dos, el eje de seguridad. Tres, el eje de infraestructura y el cuarto eje es el de un gobierno que debe estar cercano a la ciudadanía. Toño Vázquez también se comprometió de que en llegar a la presidencia del 2014 al 2018, el aumento al impuesto predial será de cero pesos, afirmó que no habrá ningún incremento en este rubro, por lo que dijo, esto será en beneficio de todos los ciudadanos. El presidente es saber administrar los recursos del pueblo. Y aquí mencionarles que dentro del proyecto que nosotros presentamos hoy ante los ciudadanos es un proyecto que está dividido en cuatro ejes. El eje de desarrollo social, el eje de seguridad, de infraestructura y un gobierno parático. Un gobierno que debe estar cercano hacia los ciudadanos. Queremos realmente el encontrar ese vínculo entre los ciudadanos y el gobierno que al día de hoy se ha perdido. También presentarles hoy nuestra propuesta importante y que esta propuesta no es el contundillo de un candidato o de unos candidatos a regidores. Es una necesidad que hoy la gente nos ha pedido y que hoy vamos a suscribir nosotros una carta compromiso firmada ante el notario donde estaremos haciendo el compromiso que en el periodo 2014-2018 nos estaremos comprometiendo. Antonio Vázquez como candidato a presidente junto con todos los regidores que estarán firmando esta carta de compromiso de cero aumento al predial. Esto va en beneficio de todos los ciudadanos. Esto lo caminamos lógicamente todos los integrantes y vemos que ha sido una necesidad. Porque estamos convencidos que Puebla Unida, que conforman cuatro partidos, pues lógicamente van a atender las necesidades de los ciudadanos. Ahora aquí también mencionarles que van a decir, oye, cero aumento al predial, ¿cómo le van a hacer para hacer las grandes obras? Yo quiero decirte que primero que nada el compromiso de cualquier presidente es saber administrar los recursos del pueblo. Sí, llámese que vengan de la federación, llámese que sean los ingresos propios. Primero que nada saberlos administrar, que en el periodo 2014-2018 nos estaremos comprometiendo. Antonio Vázquez como candidato a presidente junto con todos los regidores que estarán firmando esta carta de compromiso de cero aumento al predial. Vamos a firmar todos los que integramos la planilla de propietarios. Queda suscrito la carta de compromiso que hacemos de la coalición Puebla Unida, donde cero aumento al predial durante la administración 2014-2018, que presentamos ante el notario para que haga la ratificación, donde están todas las firmas de cada uno de los que integran la planilla. Esto es un compromiso con los ciudadanos y que ponemos a su consideración. Señor notario, muchísimas gracias. Gracias a la orden y le haremos llegar el testimonio. Gracias.